Y bienvenidos todo a la plática con un café de Corte de hoy sobre combinando helpline, línea de ayuda y recursos de información sobre la salud para cumplir con las necesidades de los miembros de la comunidad. Soy Nicole Lensen, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia junto con Nicole Young. Hoy seremos sus presentadoras y también nos acompañarán varios invitados a los cuales presentaremos en breve. Y como usted está escuchando, la sesión de hoy, al igual que otros eventos de CORE, se lleva a cabo de manera bilingüe, en inglés, con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Alarman, quien estará brindando la interpretación simultánea de hoy y traduce todos nuestros materiales. Y Gisela Carrasco, quien está traduciendo consecutivamente en este momento y quien traducirá los comentarios y preguntas del chat. Y con eso le voy a dar la palabra a Nicole Young, que nos va a dar una visa generada de las inversiones de CORE. Gracias, Nicole. Entonces, CORE significa las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia. Comenzó como un modelo de financiación de impacto en el condado de Santa Cruz, que es responsivo a las necesidades de la comunidad. Nos gusta mostrar y recordar que la misión y visión que se desarrollaron para CORE se trata de la acción colectiva y oportunidades equitativas y prosperar con la equidad al centro. Y cuando decimos salud y bienestar equitativos, queremos decir que todas las personas a lo largo de la vida tengan oportunidades equitativas, experimentar estas ocho condiciones de CORE interdependientes para la salud y bienestar. Y que las oportunidades y que las oportunidades y los resultados de la vida de las personas no sean predecibles para bien o el mal por su raza, etnicidad, ingresos, identidad de género, orientación sexual, estado migratorio o cualquiera de estas dimensiones de diversidad y equidad. Como un modelo de financiamiento y como un movimiento, CORE proporciona un marco para alinear las prioridades, programas, políticas, financiamiento y resultados en torno a los objetivos de toda la comunidad. Van a ver la equidad al centro de este diagrama para ilustrar y recordarnos que tenemos que examinar y abordar nuestras creencias, prácticas y estructuras individuales, organizativas y sistémicas que muchas veces permiten las desigualdades que queremos eliminar. Entonces, estos eventos como la plática de hoy se ofrecen como parte del Instituto de Innovación e Impacto de CORE, que consideramos la rama de aprendizaje, damos capacitación, ayuda técnica y otras oportunidades para personas de todos los sectores para fomentar el conocimiento, las habilidades y los sistemas necesarios para cumplir con nuestra visión colectiva de una comunidad equitativa, próspera y resiliente. Nos complace dar la bienvenida a nuestros presentadores, Keisha Browder, que es la directora ejecutiva de United Way del Condado de Santa Cruz, que va a hablar sobre el programa local de 211 y Dan Chávez Escaio, que administra nuestro intercambio de información de salud y cómo estas dos organizaciones están trabajando juntos y le vamos a dar entonces la palabra a Dan y Keisha. ¿Cuál de ustedes quieren empezar la plática? ¿Por qué no empiezas ya? Buenos días a todos. Gracias por su tiempo. Bueno, pues esta mañana, Keisha y yo estamos aquí y estamos muy emocionados de presentar con ustedes a medida que vinculamos digitalmente nuestros dos servicios para crear un impacto mayor. Vamos a cubrir la agenda. Vamos a cubrir la agenda. Esquio. Vamos a hablar sobre lo que está pasado pasando en el estado y el trabajo que vamos a hacer juntos para impulsar el cuidado de la persona integral. Y esperamos que mejoremos la salud y el bienestar en nuestra comunidad. Y después podemos tener preguntas y una plática. Y por favor, Keisha siga adelante. Bienven. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto de tenerlos aquí hoy día para que podamos hablar sobre el 211 y cómo nos unimos para ser colegas más fuertes para nuestros residentes aquí en el condado de Santa Cruz. Aunque United Way del condado de Santa Cruz ha estado aquí en esta comunidad desde 1941, nuestro sistema de 211 está en su edad adolescente. Se inició en el 2010. Somos la puerta de entrada para conectar a los residentes de Santa Cruz con servicios sociales, recursos y los programas vitales. programas que muchos de ustedes inician y dirigen en nuestra comunidad. El 211 realmente es apoyo en vivo de un apoyo de sistema de apoyo para conectar a los residentes con los apoyos que necesitan cuando los necesitan. programas vitales. O sea, cuando uno marca el 211, lo que va a ocurrir del otro lado se escuchará a un especialista con pasivo que le va a escuchar 24 horas por día. Los todos los días del año. Y como decimos en el 211, estamos aquí para escuchar y para ayudar. Solo quiero compartir algunos hechos destacados de 2022 en este último año. Más de 6000 llamadas se hicieron a nuestro 211 y dentro de esas personas 6000 personas. Nuestros especialistas pudieron remitirles a casi 10 mil remisiones. Otra vez, refiriéndoles a programas y agencias que muchos de ustedes dirigen. Y aparte de contestar el teléfono, también uno puede textear al 211. Y si uno textea su código postal al 211, uno se va a conectar con un especialista que se puede comunicar con usted por texto. Y en este último año, 95 de nuestros texteadores usaron esta plataforma. Y aunque no se ve en esta diapositiva, usted también puede accesar al 211 en nuestro sitio web, que es 211 Santa Cruz County punto org. ¿Por qué llama la gente al 211? Bueno, cuando con más de 10 mil programas y agencias y servicios en la base de datos. Queríamos compartir con ustedes algunos de los elementos destacados. ¿Por qué llaman las personas? Como pueden ver con la vivienda, tenemos más de 2500 llamadas pidiendo información sobre vivienda. Y eso puede incluir querer saber sobre servicios de refugio a saber sobre las oportunidades de vivienda asequible aquí en la en el condado. No voy a leer a todos estos, pero quería mostrarles en el 2022 por qué la gente se comunicó con el 211. Y ahora le doy la palabra a Jan que les va a contar sobre la Organización de Información de Salud de Santa Cruz. Gracias, Kisho. Muchos de ustedes quizá no nos conozca porque somos una entidad digital en el fondo, pero nuestra misión es de conectar. Y de una manera privada la información médica y de bienestar de nuestra comunidad y de intercambiar esa información y hacerla disponible a las personas que necesitan verla cuando necesitan verla sobre su salud y bienestar. Fuimos establecidos en 1996 y muchas veces, veces estamos por detrás de los archivos médicos. Somos una de las a de las organizaciones. H y somos una organización sin fines de lucro. Manejado por una sociedad privada y pública. Entonces, nuestra propuesta de valor realmente se trata de presentar en vivo. La presentación de integral casi en vivo del estado de la salud y el bienestar de un individuo. Puede ser el hasta del día de ayer. Qué tratamiento ha tenido esta persona? Cuáles medicamentos se le han recetados o les han dado? Incluyendo los determinantes sociales de la salud. Y esto es muy importante. Aún si uno piensa sobre el COVID y ser diagnosticado con COVID y recibir tratamiento para el COVID, es importante que el proveedor sepa cuáles son sus condiciones existentes antes de que se le expida alguna receta. Entonces, es una organización digital que sirve al condado de Santa Cruz. Tiene muchos componentes. Tenemos más de 2000 usuarios. Este servicio en línea estamos conectados a 44 sistemas electrónicos que son principalmente archivos de médicos electrónicos a salud pública. Hacemos tenemos 100 organización, casi 200 mil transacciones electrónicas por día y todo tipo de información de salud y bienestar clínica, salud mental, salud pública, administración de casos, remisiones sociales. Y estamos estamos conectados al programa de monitoreo de las drogas recetadas del estado. Hacemos remisiones electrónicas. Tenemos más de 400 mil identidades únicas de los pacientes para que podamos identificar, identificarle a usted. Usted tome mi nombre diferenciar de Dan, de Daniel, de Danny a DJ. Es una persona o son cinco personas. Tenemos una base de datos centralizado por más de 35 millones de archivos clínicos. Estamos conectados a redes nacionales y usted va a la costa del este. Podemos mandar sus resultados de Santa Cruz. Podemos dar los resultados de sus pruebas. Tenemos mensajes y alertas directas y tenemos personal de siete personas con tiempo completo. Ahora volvemos otra vez a la Kisha, a Kisha para darnos la idea por qué estamos haciendo esto. Entonces, imagínense su cliente, su paciente y usted tiene sus archivos médicos y hay necesidades en nuestra comunidad que le podemos comunicar. En nuestra comunidad. Imagínense una organización como Skyo, como le llamamos, Skyo. Imagínense Skyo y las bases de datos de 211 que se unan para dar ese sistema integrado de apoyo de cuidado. Podemos tener a entregar remisiones a por conocemos a las organizaciones comunitarias. Conocemos los programas y servicios porque ustedes tienen perfiles en la base de datos de 200 de 211 que uno puede subir gratis. Una vez que llega la remisión al sistema de 211 después se manda al intercambio de información de salud por medio de una interfaz y ese interfaz lo lo estamos desarrollando ya ni yo junto con otros colegas para desarrollar el interfaz. Y de ahí podemos identificar, confirmar, mandar, confirmar la identidad y yo entonces va a recibir los datos de remisión de 211 basado en lo que ese quién es ese paciente? Lo que dice la clínica, vamos a poder referir esos datos a Skyo y mostrarla en el archivo comunitario de el intercambio de información de salud. Una vez que está la remisión en el sistema de 211 y una vez que está la remisión en el sistema de 211, ya yo recibirá el estado actualizado. Es así. Podemos trabajar junto a las personas en el continuo de cuidado y de servicios que reciben. Y con los elementos de datos demostrados en el intercambio de información de salud podemos podemos ver cuál organización recibió la remisión y a quién se la dimos. Podemos mostrar el estado de esa remisión. Todavía está abierta. Es una oportunidad para que nuestro especialista de salud y cheque otra vez con esa organización no lucrativa. Hicimos la remisión. Esa organización comunitaria aceptó la remisión y están dando seguimiento a esa información. También pudimos ver si fue completada. Podemos checarlo por diferentes razones. Hay una, por ejemplo, larga lista de espera. Podemos ver si se completó y se cerró otra vez. Vamos a saber la fecha en que ocurren todas estas cosas, de modo que podamos tener un archivo del estado del cliente y si ha podido accesar estos servicios vitales que necesitan. Y en nuestra nuestra comunidad, hablando de la interfaz, ahora hay una ideas. Ahora se llama Nau Pau. Será incorporado en una futura implementación. Entonces no, nosotros queremos de esa a ese enfoque de tres ramas. Dos, once, Shio y Nau Pau que van a asegurar y ayudar a los clientes a asegurar los servicios. Entonces lo que está ocurriendo en el estado de California, simplemente para dar una idea, hay mucho cambio que está ocurriendo. Pero 2023 será un año muy importante para implementar cambios y proveer más información tocante a lo que está pasando con individuos, con familias, con vecindades y toda nuestra población en el condado de Santa Cruz. Los datos del. La reforma de medical se llama Cal AIM y aparte de que en paralelo a eso es algo que se llama el marco de intercambio de datos, que fue una. Es una ley que se aprobó hace año y medio en respuesta a la ley o conforme a la ley. A. A. B. 1333. Estos programas estapa estatales impactan casi todo el ecosistema de salud y bienestar en el estado, sobre todo en nuestro condado. Y lo que esto va a hacer es impulsar a van a ser la información va a ser más fluida y en vivo sobre la salud y el bienestar de individuos, familias. Organizaciones y toda la población. Las dos iniciativas impactan todo el ecosistema y las conectan en maneras que nunca se ha hecho anteriormente. Y es por eso que es Cayo y dos once estén conectados. Es un gran ejemplo de lo que estamos tratando de hacer aquí en el estado. Es de tener el impacto máximo y disponibilidad, acceso y equidad a la salud y el bienestar en nuestra comunidad. Hay mucho que hacer aquí y quizá y yo opinamos que esto fuertemente y estratégicamente que esto va a probar más proveer más servicios a ustedes, al público. Así como a las personas que proveen cuidado, hospitales, clínicas, doctores, agencias de servicio social, a los condados. Los condados al crear esta colaboración de compartir información. Entonces esto es una diapositiva. La iniciativa que las Nicolos nos señalaron que viéndonos a nosotros comparados, nosotros no gastamos ni minas a de comparado a otros países, a los servicios sociales. Y es por eso quizá que otros países tienen mejor, mejores servicios de salud, porque están más equilibrados en cuanto a la inversión que hacen en la inversión social, opuesto de la inversión médica. Entonces esta unión de 211 y Skyo será hará un gran gran diferencia en el condado de Santa Cruz. Quizá entonces cuando nos fijamos en todo este trabajo y para hablar sobre el porqué, porqué estamos haciendo? Quizá nos fijamos en los determinantes sociales de la salud, mandamos una encuesta. Dan va a tener que ayudarme con todos estos acrónimos a de dónde vinieron los datos. Pero cuando uno se fija en los determinantes sociales de la salud, el porcentaje más grande, el porcentaje más grande es en la salud y el cuidado médico. Después de la seguridad de vivienda, inseguridad económica de comida y luego razones desconocidas. Pueden ser varias transportes y educación. Entonces tenemos una oportunidad con el 211 que sea una base de datos de recursos. Podemos distribuir información dependiendo de las agencias maravillosas como las de ustedes, asegurando que su información esté actualizada, correcta, como una organización de ayuda social para que se incluyan en nuestra base de datos. Así tenemos una oportunidad mejor y más fuerte de dar seguimiento al continuo de cuidado de la persona en colaboración con Skyo. Esto es lo que queremos tener. Cuando me fijamos en algunos de nuestros socios aquí, imagínense si pudiéramos disminuir el uso de la sala de emergencia. Imagínense si pudiéramos disminuir las visitas a las salas de cuidado urgente porque ayudamos a conectar a los pacientes con los servicios vitales y los programas que están aquí en la comunidad. Y cuanto más el dato de base de datos esté actualizados, más fuertes seremos para poder información en vivo y remisiones a nuestros clientes y pacientes. Gracias. Entonces, gracias a más refuerzos de porque están así. Estamos haciendo esto y se mencionó o les dio o a una vista de los impulsores de salud. La información es un impulsor social de la salud y es una extensión natural de de previo de programas anteriores. Entonces, quizá recordarán el programa de la persona íntegra es para proveer estos programas, pero requieren información sobre la vecindad, requiere el cuidado íntegro de la persona. Requiere información sobre la persona íntegra y la recuerde que la equidad tiene la equidad tiene dos partes, la oportunidad y los resultados. Y muchas veces que la oportunidad simplemente es el acceso al cuidado, pero los resultados realmente dependen de los programas y los servicios sociales para para tener buena salud. Se necesitan las dos partes, la oportunidad y los resultados. Entonces, vamos a pasar ahora a un modelo más cercano a la utilidad de datos de salud. Tenemos que aprender de la pandemia y tenemos que aprender de los programas anteriores que eran muchos más compresivos, un enfoque más íntegro a la salud y el bienestar en el en el condado de Santa Cruz. Y necesitamos mucha más representación de las agencias de servicios sociales en nuestra comunidad. Este esta integración de con el 211 causa que esto pueda ocurrir. Ocurrir tenemos que aprovechar las inversiones que ya se han hecho de la perspectiva con a mejorar juntos y mejorar datos e intercambio de los datos. Aprovechar futuras oportunidades tecnológicas como usar los celulares que le da a usted el control. Y a la supervisión de dónde van sus datos y cómo se comparten y podemos simplificarlo y menos la la toso tocante a lo que estamos compartiendo. Podemos llamarlo un formulario de divulgación o para dar su consentimiento y asegurar de que. Y esto es. Esto es una de las cosas más información para. Este fue un informe de la Universidad de Chicago y este acrónimo es el manejo de la Asociación de Manejo de Información Médica. Ellos ven estos datos todos los días. Nadie lo conoce mejor que ellos. Entonces van a ver que vamos a hacer mejor. Estamos haciendo un buen trabajo de recolectar la información, pero no tanto de compartirla. Y también esto es parte de esta integración de 211 y Skyo a almacenarlo, hacerlo disponible a los que necesitan verlo cuando lo necesitan ver. Y entonces para reforzar por qué estamos haciendo esto. Todo lo que está ocurriendo, no solo el aspecto clínico, la interacción del doctor y la enfermera, pero todas las interacciones del con el individuo en la comunidad de salud y bienestar en nuestra comunidad. Queremos proporcionar una representación mayor en el continuo de cuidado. El alcance más allá del cuidado médico. Realmente tenemos que unificar lo que es salud y servicios humanos y unirlos, hacerlo unirlos a todos lo que lo necesitan ver. Queremos que todos en el condado lo utilicen y por lo tanto nadie se queda afuera o recibe menos en de esta divulgación del norte del condado al sur del condado. Los niños, las personas mayores sin tomar en cuanto la raza, la etnicidad, la religión. Queremos tener una presentación equilibrada y así vamos a tener mejor chanza de lograr el enfoque en grupos diversos y en toda la población en nuestra comunidad. Y estos son algunos hallazgos de esta encuesta muy importante que se incluyó en 2023. Ven como solo 32 de los porcientos de los pacientes de las remisiones de los pacientes van fueron a las organizas organizaciones comunitarios. A nivel diversidad y queremos identificar cuáles son las necesidades y eso nos va a permitir aplicar recursos y capacidad en cada vecindad. Y queremos identificar esto con el estado y hacer los cambios necesarios para el condado de Santa Cruz. Y tenemos que hacer mejor trabajo en cuanto a compartir, tratar de quebrar los hilos y que permiten que esto ocurra. Si es una remisión clínica entre doctores, doctor al hospital o el hospital a programas de servicio social. Vamos a tratar de hacerlo mucho más integral. Entonces, con eso ahora podemos tomar una pausa para preguntas. Yo sé que fue mucha información. Realmente anticipo a mucho hablar, trabajar con Kisha y su equipo del 211 de Santa Cruz. Si veo preguntas en el chat, si tenemos algunas preguntas que pasaron por el chat y vamos a luego abrir el micrófono a ver si entonces la primera pregunta es ustedes en el futuro o tienen una grabación de cómo funciona el 211 para ayudar a la gente con la vivienda. Sí, muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. El rol que juega el 211. Gracias, Dana, por esa pregunta. El rol que tiene el 211 es conectar con las remisiones. Entonces, otra vez, cuanto más, más programas y servicios que se ofrecen en nuestro condado vinculados a la vivienda, sean refugios o vales de vivienda o vivienda para la salud, cuanto más correcto y actualizado esté la información en nuestra base de datos. Eso es lo que nosotros podemos remitir y a prestar a los a las personas que llaman. Este es un solo ejemplo del rol que nosotros tenemos. Si puedo añadir yo aquí, aquí ya la vivienda tradicionalmente es un servicio humano como la vivienda impacta la salud. Entonces, a medida de que sigamos adelante con todo esto, podemos hacer un mejor trabajo de determinar el estado de vivienda y cómo eso impacta su salud y tratar de quebrantar esas leyes, esas políticas y esas barreras de datos para darle toda esa idea. La vivienda es un tema muy, muy bueno, un silo de datos que estamos trabajando muy duro para quebrantar, para darle un perfil total de la salud y bienestar en la cual la vivienda es un elemento muy importante. Eso podría ser un buen tema para un futuro, una futura plática. Una vez que ya estén más conectados. Ah, para escuchar al 211 y dan por los esfuerzos tuyos. Si hay nuevas soluciones a algunas de estas barreras, eso sería un excelente tema para el futuro. Tenemos otra pregunta. ¿Qué van a hacer las organizaciones no lucrativas actualmente listadas en el 211? ¿Qué tienen que hacer ellos para este nuevo seguimiento de remisión? También quiero reconocerle hacer por el trabajo que se está haciendo. Yo sé su directorio en el chat. Quiero reconocerle por el trabajo que usted está haciendo para asegurar de que la gente reciba información tocante a los que están en el sistema. Ustedes ya están ahí. Así que dependiendo del tipo de preguntas, dependiendo de cuánta información quiere divulgar la persona que llama. El especialista de salud. Alguna gente dice que investigamos, pero hacemos estas preguntas porque queremos asegurar de que estemos ayudando con varias necesidades que tenga la persona. Cuando ustedes están en la base de datos de 211 y no hay más nada que ustedes tengan que hacer. Ustedes ya están ahí. Hay cosas que quizá nuestro equipo puede trabajar con usted sobre las palabras claves, dependiendo de las necesidades de la persona. Varias agencias y llamadas surgen y la persona dice yo estoy en Watsonville y yo vivo aquí arriba de la columna. Yo no tengo transporte. Tengo diabetes tipo uno. Tengo necesidades dietéticas. Cuanto más están diciendo y no cuanto más nos cuenta la persona. Esas palabras claves es así como surgen las remisiones. Entonces ustedes ya estando en el sistema. Sabemos que una de sus agencias ya van a surgir y no hay más nada que ustedes tengan que hacer. Ya están listos para recibir la remisión. Con esta nueva relación vamos a requerir el consentimiento del individuo para compartir esta información. Yo creo que a lo mejor este sea un paso nuevo en el proceso de 211 para que la gente dé permiso de compartir su información. Si eso ocurre, para que todos sepan, es una de las diapositivas de quichas. Hay un texto. Entonces. Si el doctor le receta un programa, si es una receta del doctor. Y si tenemos de permiso de compartir, si es para propósitos de tratamiento. Ese será un pequeño cambio. Y. Dice. Dice. Yo vamos a tener una base de datos que va a ser visible para las dos organizaciones. Y podemos mandar mantener esos consentimientos para esta información o a las recetas sociales. Para las organizaciones sin fines de lucro que reciban remisiones de 211. Entonces ellos podrán ver cuáles otros servicios se están ofreciendo al cliente o cuáles otras a que más está ofreciendo el cliente o esa. Esa. Esa relación de compartir es una relación solo de dos sentidos entre el 211 y Skyo. Excelente pregunta, Nicole. Desafortunadamente es una de esas respuestas. Entonces todo depende, todo depende en la transacción y la remisión. Si se basa en una receta de un doctor para una un programa social, probablemente es más probable que se comparta. Esto es un gran cambio para nosotros. Reconocemos que estamos ampliando a compartir información y necesitamos al permiso del individuo. O del tutor. No queremos divulgar información así no más. Lo vamos a divulgar tal como sea apropiado, como se requiere para ayudar con el cuidado del individuo. Y el individuo es parte de ese proceso. Entonces no es una respuesta así clara de blanco y negro. Todo depende de la situación. Muy bien. Y después las siguientes cosas en el chat serán comentarios. A ver si ustedes los voy a leer en voz alta. Y a ver qué opinan ustedes. Las llamadas al 211 son muy llamadas. La la pala les investigan mucho y la gente tiene miedo de dar información. Y a lo mejor es por eso que la gente termina en la sala de emergencia. Las que porque las clínicas no tienen citas disponibles. Tienen ustedes alguna comentario sobre eso. Sí, yo entiendo las razones. Es una muy buena observación. La razón por las preguntas es para asegurar de que estemos proporcionando un enfoque holístico. Si hay toda una variedad de cosas que la gente necesita. Es por eso que se hacen las preguntas y la persona tiene el derecho de decir no, no quiero eso. Solo quiero esto y está muy bien. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo para ver si usted tiene otras necesidades que a lo mejor no se le ocurrieron en el momento que llama. Y el día la persona que llama siempre tiene el derecho de decir sabe que no quiero contestar esas preguntas. Solo quiero esto y así con mucho gusto lo haremos. Y yo solo añadiría que la expansión de los dos servicios uniéndose les da más opciones a la gente y la intención es de hacer mejor trabajo en el cuidado, amplificar el cuidado para que podamos a incluir todas las áreas de servicios que podamos para que la persona reciba todos los apoyos de salud y bienestar que pueda. Si esto va a cambiar con el tiempo a am para llegar a más. A veces tenemos que interrogar un poquito más. Entonces desde el principio no va a ser perfecto. Será una expansión. Puede que hayan algunas preguntas más que tengamos que hacer, pero es para. Ahí al fin y al cabo para darles a los individuos servicios más accesibles y disponibles que necesiten. Será una evolución, un proceso de aprendizaje, doctores, hospitales, clínicas, así como los directores de las organizaciones sin fines de lucro y el 211. Todos queremos trabajar juntos para que esto ocurra. Antes de pasar algunas de las preguntas más técnicas que se hicieron en el chat. Esta pregunta dice tienen dificultad en conseguir a información de las personas no documentadas que hablan español. Qué alternativa puede haber para ellos? Si tenemos más de 170 idiomas que se hablan con el 211, podemos realmente comunicarnos. Nosotros no preguntamos sobre el estado migratorio de una persona. No es razón por negarle acceso a nuestros servicios. Pero ya no vamos a seguir conectándonos a cambiando, alterando, creciendo, mejorando. Si encontramos que algunas de las personas no están recibiendo servicios, haremos todos los posibles para asegurar que lo estén recibiendo. Pero nosotros realmente no hacemos ese tipo de pregunta para proveer remisiones o información de cómo tener acceso a servicios. Dan, tienes algo más? Sí. Buen punto. Buen punto. Gracias. Ya no. Cu jourban. D acceptando. Va a darme para el final de este año. Ab Kenya, que lo vamos a darme en pantalla para que le menudo 500. Por último no, green car. Cerro para detectar. Con un corazón y cazón 5. Por favor, espero que se DH dio la invitación de que iba a definir a la Isla Amster, por que quería ni jaguar de esa Assistant parte del bebé. No mencionas nada. Estos maliéndores con ingenio. Pues de sugio. teléfono del 211 Santa Cruz o la herramienta, las herramientas digitales que ofrece Skyo para asegurar que la gente tengan las herramientas que ellos mismos necesitas para manejar el cuidado de ellos mismos y sus seres queridos. Esto probablemente es una buena pregunta. ¿Cómo los dos sistemas trabajan con la ciberseguridad? Yo solo puedo hablar en cuanto a Skyo. Ah, estamos trabajando a muy duro para asegurar de que todo está bajo inscripción a en código. Todo lo que está en código es información protegida de salud. Nosotros tenemos los estándares más altas que se requieren por las organizaciones más grandes en el estado, sea Kaiser o Sutter o Stanford o o los el Departamento de Veteranos. Tenemos esos estándares en cuanto a la ciberseguridad y tenemos las certificaciones y Kisha puede hablar sobre el 211. Exactamente. Toda la información está en código y por eso nos ha tardado todo este tiempo porque somos muy, muy cuidadosas con quien nos tenemos o vamos a vincular porque tenemos que proteger la información. Queremos observar las normas estrictas que tenemos con nuestra información. La misma ruta que usa Dan para que las cosas no se puedan. A tenemos ese mismo rigor y esa misma práctica para proveer los datos de seguro. Y la última pregunta que salió en el chat Skyo ha ha publicado alguna. ¿Alguna foto o alguna gráfica de los informes? Sí, entonces Skyo no publica datos. No usan son los datos suquenta secundarios, pero nuestros participantes lo publican. Pero es una función de salud pública. Entonces nosotros estamos por detrás de la salud pública. pública apoyamos la salud pública para que ellos puedan hacer su trabajo, inclusive divulgar datos o publicar datos. Ese no es nuestro rol. Nuestro rol es de mover los datos, mantenerla segura, mejorar los datos. No es nuestro trabajo a informar al público, sino apoyar a las entidades que hacen eso para darles mejor información, incluye el estado de California, salud pública, compañías de ambulancia y otras. Pero nosotros no publicamos datos. No son nuestros datos. Simplemente almacenamos los datos. Muy buena pregunta. Y hay una otra pregunta que alguien más quisiera hacer. Alguien quiere abrir su micrófono y hacer la pregunta. Mientras que piensan de una pregunta. Hola, quiero estaba ponerlo en el chat porque yo sé desde en el 211 estamos trabajando con hay que el va la base de datos de 211 211 poder imprimir un archivo en PDF. PDF y en el momento que algo sin imprime, ya puede estar, ya no puede estar actualizado porque la información cambia todo el tiempo, los números de teléfono, sitios web para poder dar un directorio. Ya también es un es importante para la comunidad. Yo sé que nos vamos a mantener en contacto con ustedes porque yo sé que ustedes publican un directorio. Otras preguntas de para Dan y poco para Kisha. Oye, estamos listos para ya clausurar voy a iniciar la encuesta. Por favor, si nos pueden dar sus comentarios sobre la sesión de hoy. Nosotros siempre vemos las respuestas y tenemos tres eventos en el calendario. Hasta ahorita, la semana próxima, habrá una junta comunitaria sobre los desechos de tabaco. Una oportunidad para aprender sobre las implicaciones de salud del medio ambiente y la equidad sobre los productos de uso único. y se hablará el equipo de salud de todas las políticas de la sociedad de Santa Cruz. Si le interesa ese tema, tema le inter le animo que se inscriba el martes que entra de 10 a 11 y 15. Tenemos dos eventos más con DataShare en colaboración con DataShare. El de abril vamos a hablar sobre las comunidades seguras y justas. Y en junio vamos a hablar de la vivienda estable y asequible. Y esas son las sesiones en que vemos los datos que están en DataShare en cuanto a las condiciones de core. ¿Cómo podemos derivar significado que cuáles datos hay ahí? ¿Cuáles faltan y cómo podemos usar estos datos para usarlos para la acción? A todos seguimos trabajando para agregar más eventos. El Instituto de Coral Calendario así que estén atentos para más anuncios. Quiero agradecerles aquí por tomar el tiempo para preparar esta información, comparar a preparar esta información y presentarla. Y cuando tengamos algunas cosas que hemos aprendido a los vamos a. Gracias a Gisela. Los gracias por interpretar y traducir y estar al tanto de nosotros. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.